Bienvenidos a un nuevo reporte desde la agencia de noticias La Octava. En horas de la mañana de este viernes 18 de marzo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Consejo de la Magistratura y la AGETIC firmaron el convenio interinstitucional denominado Huaynahuasi, que permitirá la reingeniería operativa y un nuevo modelo de gestión para la Oficina Nacional de Derechos Reales. Pero tenemos más detalles con las autoridades. Escuchemos. Todos los trámites que tienen que realizar. Esto va a facilitar el tema de transparencia, agilidad y seguridad de la información que es necesario para este tema de derechos reales, que es muy importante para toda la población. En este sentido, la AGETIC, con este convenio, va a poder hacer las reingenierías, implementar, desarrollar un nuevo sistema a nivel nacional que va a cambiar la forma de trabajo, transparentando toda la información de lo que es derechos reales. Nosotros, que hemos iniciado un proceso de transición con el nuevo Consejo de la Magistratura desde el año pasado, en el mes de agosto, este acto es muy importante porque está dando inicio al proyecto de creación del Huaynahuasi, de la Casa Nueva. Este es el nuevo sistema operativo informático que va a empezar a trabajar en nuestro país, otorgándole mecanismos de seguridad de alta tecnología y de última tecnología a uno de los bienes patrimoniales más atesorados por las familias bolivianas, que son sus casitas, su propiedad inmueble. Son casi más de 100 años de una ley totalmente anacrónica, con rasgos incluso coloniales que tenemos en vigencia y es una necesidad imperiosa para el Estado boliviano contar en esta gestión con una nueva realidad institucional en el servicio público de los derechos reales. Pero estamos seguros que esto no es una tarea que lo vamos a desarrollar o que la debemos desarrollar solos. Hay una lógica mancomunada en lo que ahora se llama reforma judicial, en la que tenemos que estar todos ahonando esfuerzos y cubriendo todas estas posibilidades para llenar y sobre todo cumplir las expectativas que tiene la población boliviana. Un mejor servicio, un servicio más seguro y sobre todo un servicio honesto y transparente es lo que le queremos otorgar a la población. Que todos los bolivianos tengan papeles de su casa. Lo que hemos identificado en todo el país son cientos de urbanizaciones que no tienen papeles, que no tienen su folio real. Tenemos miles de familias que no han logrado inscribir el derecho que le ha dejado su padre. Tenemos muchas personas que no pueden tomar un préstamo porque está mal su nombre, porque está mal un metro cuadrado de superficie. Eso no puede seguir pasando y lo que vamos a buscar con este trabajo es que interopere derechos reales con todo el Estado, incluyendo los municipios, incluyendo Catastro, que ya no tenga que ir el ciudadano oficina por oficina a hacer trámites. Ahora toda la información va a estar consolidada, va a interoperar y le queremos dar el acceso también a los notarios. Que sean esas 850 oficinas notariales las que puedan interoperar y darle un servicio de calidad a todos los bolivianos. Gracias. 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 Gracias.